El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Siguen las reacciones del acuerdo histórico Cuba-Estados Unidos. Allí en Cuba, los cubanos han vitoreado este sorpresivo anuncio de que su país va a reanudar relaciones con Estados Unidos. Entonces, ahí los ves, véanlos, con la esperanza de ver pronto un aumento del comercio y una nueva vitalidad económica, a pesar de que el embargo económico impuesto hace 53 años sigue vigente, ¿no? Sigue vigente por el momento, porque es una facultad del Congreso de Estados Unidos, no del presidente de Estados Unidos. Y además el Congreso está en manos de republicanos, solo le recuerdo, claro. Mientras tanto, en el Vaticano, en sus primeras declaraciones públicas sobre el histórico suceso, Francisco dijo hoy en la Santa Sede que la diplomacia es un trabajo noble, una obra de pequeños pasos, así lo dijo, de pequeñas cosas que siempre conducen a la paz y a la fraternidad entre los pueblos, dijo el Papa Francisco. Mientras todo esto sucede, en Rusia, Putin acusa marginación de Occidente. El presidente Vladimir Putin salió a medios a prometer que estabilizaría la economía rusa luego de este desastre, desastre de verdad financiero de esta semana que acabó desplomando al rublo a niveles históricos. El mandatario eslavo acusó a Estados Unidos y acusó a Occidente de querer marginar a Rusia y reclamó que una buena parte del despelote financiero ruso se debe a las sanciones de Occidente. Cifró esa parte en un 30% el presidente de Rusia. Paralelamente, me voy a otras latitudes, ya que han señalado a Corea del Norte por hackeo y sabotaje a la empresa, el gigante electrónico Sony. Investigadores federales han vinculado a Corea del Norte con el ciberataque perpetrado contra Sony Pictures, afirmó un funcionario de Estados Unidos a AP, a Associated Press, y ha pedido el anonimato. Corea del Norte ha negado públicamente estar involucrada, pero no obstante ello, pero hackers no identificados exigieron a Sony que cancelara el estreno de la película The Interview. Es una comedia en realidad, pero incluye una macabra escena sobre el asesinato del líder de Corea del Norte. ¿No les gustó? Sony canceló el estreno programado para el 25 de diciembre, después de que los hackers revelaron unos archivos ahí corporativos harto delicados que robaron durante su intrusión. ¿Ustedes qué creen? ¿Serán o no serán los del gobierno de Corea del Norte? Vénselo. Mientras esto sucede, me voy hasta la Unión Europea, ya que condenan la represión de Venezuela. Vaya golpe, eh. Un golpe seco contra el gobierno de Maduro, ya que el Parlamento Europeo condenó en una resolución la persecución política, así con todas sus letras, en Venezuela, así como la represión de la oposición, el uso de la violencia, el encarcelamiento de manifestantes y de opositores, y pidió a Caracas que respete la independencia judicial y exigió que respete los derechos humanos. La resolución expresa un reclamo político para que el Consejo Europeo, que representa a los 28 países miembros, actúe. ¿Y qué significa? Bueno, significa en este reclamo político, los eurodiputados están pidiendo a la Unión Europea, a los Estados miembros, a la jefa de la diplomacia, que exijan la liberación inmediata de los manifestantes que hayan sido detenidos arbitrariamente en Venezuela, de los opositores detenidos arbitrariamente, del desarme y la disolución inmediata de los grupos armados pro-gubernamentales, los piqueteros de Nicolás Maduro, y en ello va un golpe seco. A un presidente que está envuelto en tantas contradicciones, esta misma semana encabezó una manifestación en contra de Estados Unidos, a quienes les endigó toda suerte de insultos, y al día siguiente tuvo que elogiarlos, después del histórico acuerdo con Cuba. ¿Qué congruencia es esa? ¿Qué pasa con este señor? Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El Reborn, el mundo desde México.